Buenos días queridas niñas y bienvenidas a esta sesión de cómputo en la cual vamos a recordar y trabajar con el programa de... Recuerden que el programa de Paint es usado para dibujar, colorear, inclusive editar imágenes. Muy bien, hemos abierto el programa de Paint, esta es la primera pantalla. Cabe resaltar que es importante que recuerdes dos partes muy importantes. El área de trabajo que es esta hoja blanca que permite que tú puedas dibujar, poner color, editar imágenes e inclusive hacer proyectos creativos. La siguiente parte es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas es toda la parte gris superior que tiene tres funciones importantes, archivo, inicio y ver. En inicio tenemos algunas otras funciones como portapapeles, imágenes, herramientas, formas, colores. Tú ya sabes utilizar lo que son las formas, los colores. En ocasiones has utilizado el borrador e inclusive el tarrito de pintura que es para el relleno. A continuación te invito a ver el video del cual tratará tu trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Te doy algunas recomendaciones. Ingresa al portal del CIE web y dirígete al área de cómputo y podrás encontrar la ficha que deberás imprimir para poder trabajar. Una vez realizado el trabajo, es necesario seguir las instrucciones para poder enviar las tareas realizadas. ¡Mucha suerte y éxitos! Muchas gracias y mucha suerte en este trabajo. Háganlo con paciencia. Tómense su tiempo que es necesario para que este proyecto pueda ser exitoso.